Ya estamos, ya estamos. Bueno, podrían apagar la luz de... No, verdad que se queden en la luz, ¿verdad? Nada más la de atrás, por favor. No, nada más la de atrás. A través. Es para que se vean las imágenes. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me disculpo a la clase anterior, no pude llegar, me quedé a medio camino, estaba lloviendo en Xochimilco y ya no llegué, perdón. Hoy vamos a ver un análisis que hice de un sello del libro de sellos del Antiguo México de Jorge Enciso sobre Hecat Quetzalcóatl. Me pareció importante hacer un análisis de este porque nos va a llevar justamente a la visión geométrica del universo. Van a ver ustedes que, profundizando un poco más allá de la pura imagen y de los puros contenidos inmediatos, como es la imagen misma, yendo un poco más hacia la semiótica de la imagen, podemos encontrar contenidos de una profundidad impresionante en un solo sello. El título de la plática se llama Antropogénesis en Anáhuac. Ustedes saben que Antropogénesis es el origen de los seres humanos, antropos, génesis. Basado, hay muchos mitos sobre la antropogénesis en Anáhuac, básicamente en el de Quetzalcóatl, y uno de tantos porque también hay muchos, ¿no? Entonces, al final les pongo una bibliografía para que vean de qué libros se retoman estas. Es justamente estos mitos y estas imágenes. Le pasamos, por favor. La primera parte es describir el mito. Y se los puse como tal, como texto, un resumen del texto para que se acuerden un poco. Yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha leído. Pero es justamente cuando a los dioses le piden a Mictlán de Kutli que esconda los huesos de las generaciones pasadas, de los antepasados, en el Mictlán. Según Lauretse Yorné, una vez terminado el tercer sol, el sol de agua, después de la inundación, se quieren generar a los seres humanos. Entonces, se le pide a Quetzalcóatl que vaya justamente al Mictlán por los huesos de los antepasados. Ustedes conocen el mito, aquí más o menos se los describo, incluso los textos. Lo que quiero que noten mucho es las partes en rojo, porque estos son justamente los elementos que vamos a ver en el sello. Todos los personajes que se mencionan son importantes. Está Mictlán de Kutli, está Xolotl, perdón, está Quetzalcóatl, está Quilastli, en fin. Hay una serie de elementos que aquí se los puse en rojo. Y bueno, pues ustedes qué saben, ¿no? Quetzalcóatl llega con mi cliente Kutli, le pide los huesos de los antepasados, él a su vez le dice, bueno, ok, pero es que tienes que salvetar algunas pruebas. Estas pruebas son darle, sopla un caracol, le da un caracol sin agujeros, entonces lo que tiene que hacer es hacer sonar el caracol. Y no encuentra manera más que le pide ayuda a los gusanos que le hacen agujeros el caracol, después las abejas entran y hacen sonar el caracol. Una vez que hace esto, Mictlán de Kutli le dice, bueno, ok, te voy a dar los huesos, una serie de pruebas más. Pero finalmente dice, ok, te voy a dar los huesos y cuando se los da se arrepiente. Sale Quetzalcóatl con los huesos, manda a sus seguidores, Mictlán de Kutli a detener a Quetzalcóatl, y para detener pide que le hagan un agujero, donde se tropieza, muere. En ese momento los huesos de los hombres y las mujeres se mezclan, esto es importante, se mezclan los huesos, porque además acaba de llover, se hace un amasijo ahí, entonces los recoge, hechos en un atado, y le pide a Zunahual justamente que salga con ellos y se los lleve a Tamoanchan. Este es un punto importante. Algunas de las versiones posteriores hablan de que se los llevan Xolo, básicamente en lo que el Salcóatl se los lleva, pero no a Tamoanchan, sino que se los lleva a Chico Mostro, para representar el origen de las diferentes naciones. Pero en este caso es el origen justamente del hombre. Entonces ellos lo llevan a Tamoanchan, ahí llega Tamoanchan, terminan de moler los huesos, que ya están medio molidos, y qué es lo que hace que el Salcóatl, bueno, pues, sangra a su miembro, y en un bareño que le pone Quilastri, entonces ellos sangran, entonces se amasen, y a partir de esa masa se generan los seres humanos. Este es un resumen muy rápido de lo que es el mito, pero aquí les puse algunos de los elementos, no les puedes pasar. Aquí está la parte donde le hace el caracol, los agujeros, que quieres pasar. ¿Dónde se hacen? Se buscan los huesos del hombre, de la mujer, aquí está cuando los codornices rollen los huesos, los aceitos dagan más polvo, aquí es cuando le pidas un agual que le ayude, porque tiene cara de nacer, ¿sí? En esta parte está la diosa Quilastri, un bareño precioso, este es un punto importante en donde muelen justamente los huesos y donde ponen el líquido, la sangre, que también estamos hablando de metáforas, por supuesto. Sangró su miembro, y se generan los más iguales, y esto ya es la vida, y el de la generación del hombre, aquí en Tartito. Bueno, este es el resumen del mito, porque el mito es un poco más largo, y además hay varias versiones. Pero entonces les voy a mostrar un sello que encontré en la colección de Jorge Enciso, que representa a la máscara de Quetzalcóatl. Es este sello. Como pueden ver ustedes, este hico que le ponen a Quetzalcóatl, representa esta parte, y esta nariz es una protuberancia tipo nasal, es esta protuberancia, y entonces entendemos que esta puede ser la imagen, el rostro estilizado, muy sintético, de Hecat-Quetzalcóatl. Eso en una primera lectura. Pero cuando hacemos una maniobra de giro, ¿de qué les da? Giramos, y la ponemos en esta posición, ya la lectura cambia total y radicalmente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí están todos los elementos del mito. ¿De qué les da, por favor? El primer elemento es el caracol. Vienen ustedes que el caracol tiene salientes, elementos que se extraen. En este ejemplo tenemos que, te regreso un poquito, vemos que estos mismos elementos están en los caracoles. Es decir, es una imagen tomada de la realidad, pero sintetizada, llevando elementos básicos, pero representando el caracol. Aquí todo el caracol donde hay mujeres. Eso es importante reconocer. ¿Qué quieres dar? ¿A qué está asociado el caracol? Bueno, pues en esta lámina, en esta lápida de Palenque, vemos al personaje principal apacal, sobre el inframundo. En el inframundo, esta imagen es el caracol. Gracias. El caracol en este caso, ¿qué quieres dar? Aquí lo destaque. ¿Qué quieres? ¿Te vas a tener un poco? No, no. Sobre el inframundo. Es decir, es una zona fría, recuerdan ustedes cómo es el inframundo, oscura, húmeda, femenina. Curiosamente aquí puede tener la relación del caracol como semilla, porque estamos hablando de los huesos, y tiene la misma estructura de los huesos. Entonces estamos hablando de un elemento material, físico, el cuerpo del hombre, el cuerpo que germina en la Tierra, pero que requiere algo para existir, algo para vivir. Requiere esos agujeros, y no necesariamente ese aire. Es eso que le da, que hace que saque su esencia. Vamos a ver esta otra parte del mito. Entonces vemos que el caracol representa la parte inferior de la dismovisión. ¿Le quieres dar, por favor? Y, ¿recuerdan ustedes esta imagen? Se encuentran la lámina 56 del Código de Sabor. Es la parte de abajo, la parte que representa la Tierra. Vean ustedes esta imagen. ¿Le quieres dar? Conteamos esto y es exactamente lo mismo. ¿Ven estos ojos con cejas? Estos ojos con cejas. La boca abierta, la boca abierta, descrenada, se ven como granos de maíz los dientes. Esta imagen se encuentra en un sitio maya llamado el caracol. Lo que estamos representando es esto mismo, nada más que representado la usanza maya, ¿qué quieres dar otra vez? ¿Ven ustedes? Este es el panel completo. Esta es la cabeza que giramos y aquí abajo se encuentra la, perdón, la que en este caso es Chak. Estamos hablando del inframundo, la Tierra y el inframundo. En ese mundo es en el que se encuentra el contexto del caracol. La humedad, la profundidad, lo femenino, lo oscuro. Seguimos hablando de la parte exclusivamente del caracol. Y luego cuando escribí el libro de la Greca Escalonada, dije, hay unas personas que dicen que la Greca Escalonada es un caracol, ¿no? Porque veían ahí el giro. Y dije, bueno, el caracol tiene muchas connotaciones, pero en este caso nada más se refiere en el aspecto formal. Nada más porque, pero cuando empezamos a averiguar el significado del caracol, tiene una profundidad impresionante, ¿no? Incluso como semillo, incluso como, pues, incluso como un elemento precioso, el hueso que tiene, la parte material de la existencia de los individuos. ¿Te quieres dar, por favor? En ustedes, este caracol, que es el de los más reconocidos, igual también tiene estas salientes, muy similares a estas, y aquí se ve perfectamente en la espiral. ¿Te quieres dar? Bajo este concepto se genera este concepto. Y este concepto es una síntesis real, porque finalmente es un corte del mismo caracol, nada más que esto es un corte transversal, y ustedes ya saben a quién pertenece este escudo, ¿no? ¿De qué eres da? Otra manera de representar el escudo es esta misma. Estamos llegando a un concepto en donde el caracol también representa un personaje que lo hace sonar que es viento, que es Hecach, ¿no? Por supuesto, el aliento de vida, y el aliento de vida es lo que anima a los huesos. La materia fría, inerme que se encuentra en el inframundo tiene que animarse por ese aliento de vida. Y ese aliento de vida, pues por supuesto, lo ejecuta Hexalcóatl, que ejécate, ¿no? ¿Te quieres dar, por favor? En ustedes, el caracol también puede ser una matriz, la matriz de la Tierra, la matriz que genera vida, y así se ve un caracol, porque un caracol se ve una estructura física, pero el caracol no es eso, es el bicho que vive adentro. Ese caracol que vive adentro es justamente esto es lo que lo genera, lo crea, lo cuida, lo guarda. Entonces también lo podemos ver como una vagina terrenal, que es la que pare, justamente. De ahí que el mito tenga que ir al mitra, no tenga que ir a otro lugar. ¿Qué quieres dar? Y miren ustedes, esa vagina obviamente se representa con los huesos de la luna. Estamos hablando de la parte femenina, la parte femenina también tiene que ver con lo lunar, por supuesto. Le quieres dar, hay otros elementos que tienen que ver con la luna, ¿qué elementos son? Justamente Tesistecat. Según otro mito, hay unos dioses que mandan específicamente a Tesistecat a generar el quinto sol, que es cuando se convierte en sol, no se anima a Tesistecat a lanzarse primero y él se anima en segundo lugar y entonces se convierte en luna. Y hay la relación del caracol, Tesistecat, luna, hueso, inframundo, etcétera, etcétera, bueno, más que inframundo oscuro, nocturno, entonces este personaje que sí. La Lóquina Pantecutli son los personajes que le envían específicamente según uno de los mitos y hay otros dioses, ¿vengan ustedes qué características tienen la Lóquina Pantecutli? La parte justamente la misma que tenía la tierra sobre Chak, la parte húmeda, la parte oscura, la parte fría de la cosmovisión. Pero por otro lado hay otros dioses que envían a Nanahuatzin, ¿de qué les va, por favor? En este caso otra vez, por favor. Tonacatecutli y Tesistecutli envían a Nanahuatzin. Y este se convierte en sol. Y entonces tenemos ahí la luna, ¿no? Sol, luna, solar, etéreo, cálido, luminoso, con la parte oscura, femenina, la material con la espiritual, ¿no? Lo que es viento, lo que es esencia con lo que es la parte material. Y así es como se alimenta el ser humano. El ser humano se construye de dos partes, la parte de la esencia y la parte de la materia. Esto es justamente cuando se le juntan al caracol los agujeros. Los agujeros implican ese aspecto de lo sonoro, el aliento que le fecunda la vida. ¿Te quieres dar, por favor? Fíjense, todo lo que hemos hablado y nada más estamos apenas en el primer elemento. ¿Te quieres dar, por favor? Componentes también del ser humano ya se ha hablado mucho de esta lámina en esta aula, por supuesto Frank ha hablado mucho. Menos que es la parte material que está en rojo. Hay otros componentes espirituales que no se ven a los sentidos. Este es un elemento importante. Son componentes del ser humano pero estos se desprenden cuando el ser humano muere. Esto es una lámina para recordar justamente que el ser humano es una reunión de elementos tanto volátiles tanto no perceptibles directamente por los sentidos, esencias que tienen que ver con las debilidades y que también tienen que ver con la parte material en este caso representada por el rojo. Aquí estamos viendo las dos partes de un caracol con agujeros. ¿Te quieres dar, por favor? Otra vez. Hay un mito todo el mundo también hemos escuchado la historia de Meshit en donde la tierra originalmente es un personaje es un ser un monstruo así se describe que tiene coyunturas en las extremidades tiene dientes que muerden que está pegado a un agua original y entonces que se acuerde que está aquí poca bajan y lo rompen ¿Te quieres dar? Por favor. bajan lo agarran por los dos costados lo rompen y separan este personaje esta tierra original en dos partes una va a ser la que va a representar el cielo y la otra parte de la tierra esta es la forma en que se desprenden los dos elementos importantes de los elementos vivientes la parte superior y la parte inferior ellos a su vez sirven de postres para que nunca se vuelvan a unir pero ¿qué pasa cuando se vuelven a unir? porque cuando se unen es cuando las esencias de arriba pasan hacia abajo y las de abajo pasan hacia arriba y en ese momento surge el tiempo y cuando surge el tiempo aparece el ser humano curiosamente y entonces hay una una parte de un mito en donde la verdad que los únicos que se salvaron de ese diluvio fueron dos personajes que los guardaron en el interior de un árbol llamados Tata y Nene y lo que ellos hicieron una vez que se bajaron las aguas fue hacer fuego y asar un pescado en este momento los dioses se molestan porque dicen ¡puf! lo que queremos mantener eterno ya se fue al traste ¿por qué? pues porque estos tipos ya juntaron lo de arriba con lo de abajo pusieron fuego y le pusieron el agua o sea lo húmedo y lo juntaron y ya se dejó el tiempo y a partir de aquí aparece la especie humana ellos son los antiguos moradores los primeros moradores de la tierra y a partir de ahí pues se desprende todo esto esto es importante ¿por qué? porque nuevamente nos está marcando a las dos partes la parte solar etera la parte material húmeda fría, cálida y todo esto simplemente con la apariencia del caracol con los agujeros ¿le quieres dar por favor? nuevamente otra vez por otra parte del mismo sello tenemos este personaje este personaje es el hombre de la parte masculina vean ustedes como este personaje tiene la parte de vestir masculina master y ¿le quieres dar por favor? un pene un pene que en este caso vemos las pequeñas líneas que parecen ser el semen en este caso sería la sangre que emana para vaciarla en este barreño que tiene la diosa Kilastri ¿qué relación tenemos con los penes en este caso? ¿qué imágenes abordan el concepto del pene del elemento fálico en el México antiguo? ¿le quieres dar por favor? en ustedes entre los mayas esto se encuentra en Ushkintok tiene más de dos metros de altura hay muchos templos fálicos entre los mayas en Ushmal en Chichén en este caso en Ushkintok encontramos estas representaciones que tienen que ver obviamente con la fecundidad obviamente con la relación masculina ¿le quieres dar por favor otra vez? otra vez nuevamente bien la muerte no nada más en este caso la muerte no es simplemente el punto de vista contemporáneo de que es el lugar donde se va a los muertos la muerte es generadora entonces esta es la parte generadora material y como decía Franca Sarra la muerte y la tierra no es más ni femenino ni masculino es una combinación de ambos entonces esta es la parte fecunda de la tierra que también a su vez maneja la idea del pene le quieres dar nuevamente este es el templo de los falos en Chichén Itzá y estos falos que ustedes ven aquí son caracoles marinos curioso la doble significación de que son falos porque hoy en el interior se encuentran falos saliendo de los muros pero también son caracoles marinos y nuevamente renovando la idea anterior del caracol con la fertilidad con la parte material etcétera etcétera el elemento femenino a diferencia del masculino que tiene masclat y que tiene un pene en este caso le quieres dar tiene su barriño precioso que finalmente es la vagina finalmente ahí es donde se concibe el ser humano es una relación sexual y ven ustedes lo preciso que es esto porque está hecho con pétalos pero estos pétalos también tienen una doble lectura y la vamos a ver en un momento esos pétalos están hechos con granos de maíz y ustedes saben que los granos de maíz son justamente en la materia para generar a los seres a germinar a los seres humanos le quieres dar nuevamente obviamente todos conocemos este árbol es Tamuanche y es justamente el lugar a donde va en Nahual de Quetzalcóatl a dejar los huesos donde se genera la vida y ¿qué connotaciones tiene Tamuanche? bueno pues todos sabemos que es un árbol roto está roto porque los dioses cometieron un pecado ponen el pecado la sexualidad ¿cómo está representada la sexualidad en el mito? bueno pues porque cortan las flores del árbol al cortar las flores del árbol es un poco como decir se comieron la manzana del paraíso terrenal esto representa la sexualidad representa la nueva forma de vida que generan los dioses por eso son expulsados y por eso el árbol está tronchado en sangre pero los corrieron justamente por eso por comer demasiadas flores es decir el aspecto sexual que se implica en todo el mito y obviamente está marcado aquí con esta progenia que está teniendo la mujer que quieres dar nuevamente tenemos la parte del grano donde se encuentra el grano que quieres dar en esta parte nuevamente esto tiene una relación importante la verticalidad es decir el ser humano una vez la germinación es lo que se encuentra lo que verdaderamente se encuentra en pie sobre la tierra y este es un texto que se maneja también en los mitos le quieres dar qué es lo que está por ventura en pie esta es una manera que nos representa lo humano el ser humano el ser humano completo el ser humano íntegro y es a partir esta es una asociación que hace la Bersa Yognet Neuayotl cimiento fundamento en realidad conoce la cualidad de estar firme bien cimentado y enraizado y esta es la parte justamente que implica el maíz porque el maíz tiene que estar así para generarse para crecer para dar vida entonces esta condición de ser vertical es una parte importante del mito y esta parte importante también del maíz que obviamente que se genera en el seno de la mujer ¿qué quieres dar por favor? tenemos entonces aquí ven ustedes el caracol los cauteros la mujer el hombre su vientre su pele y creando el maíz aquí tenemos todos los elementos del mito pero creo que podemos además obviamente estar relacionado con estos dos personajes que es justamente el que genera la vida y el que guarda la materia pesada y la materia ligera que se encuentra en la parte superior y la parte inferior que quieres dar nuevamente ven ustedes esta relación esta copula que se genera así que se ve así en el codice Borgia al menos es esto mismo pero obviamente esta es una manera más diferente y más profundidad de describirlo aquí no se ven más elementos más que la la tilma que los cubre que es una tilma preciosa por supuesto ¿qué quieres dar? les quería exponer esto esto es masculino femenino esto es masculino femenino miren ustedes una parte interesante de esto es que lo masculino y lo femenino se tienen entrepuntados para hacer una greca la greca conjuga la parte masculina y femenina así tienen masculino y femenino juntos que conforman una parte de la concepción del ser humano pero hay una parte que es oscura que también tiene los dos mismos elementos es una parte masculina y una parte femenina es decir la parte material la parte positiva por decirlo de alguna manera y la parte negativa los dos conllevan partes masculinas y partes femeninas que esta es una complementación a diferencia del yin y el yang que uno es masculino es femenino y eso ya es todo aquí es una doble representación de lo masculino y lo femenino pero positivo y negativo y ese mismo genera a su vez positivos y negativos ¿le quieres dar por favor? este es un panel en Mitre en donde vemos lo positivo y lo negativo lo mismo nada más que en sentido contrario inverso y en estos hay muchos ejemplos ¿le quieres dar? aquí hay otros ejemplos lo positivo y lo negativo y la parte de afuera es la misma parte de adentro y en ambos casos se encuentran los dos elementos positivos y negativos positivos y negativos afuera y adentro nuevamente por favor hay un texto judío hebreo que nos describen el momento en que Dios crea a Eva entonces Dios se pregunta cuando Dios estuvo a punto de le tirar a Eva dijo no la creare de la cabeza del hombre para que no lleve la cabeza alta con orgullo y arrogante ni del ojo para que no tenga ojos libertinos ni del oído para que no sea indiscreta ni del cuello para que no sea insolente ni de la boca para que no sea chismosa ni del corazón para que no se incline a la envidia de la mano para que no sea entrometida perdón ni de la mano para que no sea entrometida ni del pie para que no sea callejera eso se cuestionó Dios antes de hacer a la mujer entonces escogió hacerla de una parte en que no tuviera nada que ver ni con el ojo ni con la boca ni con el oído ni con la mano ni con el pie ni con todo eso y luego el texto ya no se los puse pero más adelante pero todo salió mal porque todas las mujeres del antiguo testamento fueron chismosas se fueron envidiosas se salieron se fueron por todas las mujeres y luego salió mal puse este contraste para que vean que esta es la importancia de que los huesos se hayan combinado hombre y mujer tienen los mismos elementos polares la misma composición y no puede ser más o menos ¿no? en cambio en la parte judio-cristiana la mujer es menos ¿por qué? porque la mujer tuvo que ser sacada de Adán y además pide una parte en donde no pusiera problemas para su naturaleza aparte ¿te quieres dar por favor? esta es la primer mujer según los textos hebreos esta es una diosa sumeria se llama Inanna pero los judíos la ven como Lili ¿no? que es justamente el primer demonio ¿por qué es el primer demonio? porque al igual que los que en las culturas misoamericanas fue hecho de la misma materia que el hombre ambos fueron hechos de barro pero Lili una vez que ya fue conformada y le dijeron tienes que obedecer a Adán ¿y por qué? bueno pues porque él va a señorear sobre ti y no los dos estamos hechos de la misma materia así que me disculpan yo no voy a obedecer a nadie que tenga mi mismo rango así es que se negó y por eso fue castigada fue convertida en un demonio y entonces la desecharon la convirtió en un demonio y después mandaron a hacer Eva con todo lo que ya se comentó anteriormente vean ustedes estas dos versiones en contraste los hombres y las mujeres en Mesoamérica en Anáhuac están hechos de la misma pasta y tienen la duplicidad porque el dios principal en este caso el creador es Ometeot es hombre-mujer al mismo tiempo en este caso es masculino el hombre tiene que señorear sobre la mujer y cuando la mujer no obedece pues obviamente es desechada entonces hay una gran diferencia para entender estos mitos y por supuesto pues para entender este sello que quiere dar nuevamente ya vimos que la greca representa lo masculino y lo femenino y vimos que le presenta la parte positiva y la parte negativa la parte que compone lo espiritual y lo material pero según Frank en su libro hay una composición una evolución de esta greca que quiere dar por favor es esto y esto por supuesto le quiere dar nuevamente es esto y nuevamente empezamos otra vez ya habíamos dicho que esta es la máscara de Hecars pues aquí está Hecars con el elemento básico y principal que es el caracol estilizado del cual surge todo esto que hemos estado explicando nuevamente finalmente tenemos esta lámina que representa igualmente aquí tiene nuevamente la representación del caracol cortado nuevamente todo este mito aquí se explica de una manera para muchísimo más amplia implicando el concepto calendárico y temporal pero esta es una síntesis de todo un mito ven ustedes los aspectos sexuales aquí los podemos ver así la relación de 13 es el águila que representa lo solar y el jaguar que representa lo nocturno lo oscuro se unen se unen y en el centro se encuentran la lagartica y la serpiente que representa la sexualidad y con esta composición vemos que en la parte intermedia de la cosmovisión en el águac la parte superior es etérea la parte inferior es humedad fecunda pero la parte intermedia es la parte sexual es donde viven hombres y mujeres donde la vida se genera a partir del sexo y esto genera a su vez que estas esencias de los que están alimentados los seres humanos se descompongan y los seres humanos mueran justamente esto es lo que corrompe la esencia divina e infinita de los seres humanos ¿por qué? pues porque la materia tiende a descomponerse ¿no? ¿qué quiere estar? finalmente pues esta es la bibliografía que tomé si gustan ustedes ahí buscar los libros donde se alimentaron todas estas explicaciones y por supuesto donde sale la imagen de este de este sello creo que esta es la aportación que quería darles en esta noche ¿alguna pregunta? y acá nos preguntan ¿cuál era el papel que tenía la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico? viene la pregunta ¿y qué nivel tenía? ahora la repito ¿qué papel tenía la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico? ¿qué nivel tenía? bueno la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico no varía mucho de la mujer en otros periodos porque básicamente siempre fue la misma constitución bueno a diferencia de otras culturas la mujer siempre estuvo desde el punto de vista filosófico a la misma a la par que el hombre ¿no? por eso está Tlactuali y el segundo en el gobierno es el Sihuacóat y se sabe también que en toda la zona occidental gobernaban las mujeres ahí que lleva la palabra Sihuaclán Sihuaclán que eran regiones gobernadas por mujeres hacen la chisa de la liga claro la mujer al menos desde el punto de vista que se puede decir cosmogónico tiene la misma importancia que los hombres obviamente en las facciones en las tareas domésticas cada uno tiene su propio rol ¿no? la mujer probablemente por engendrar hijos tiene que permanecer con ellos se ha visto mucho en Tlactuali que la alfarería la hacían las mujeres porque se han encontrado huellas todavía frescas bueno marcan las huellas en la cerámica y la gran cantidad de huellas son femeninas entonces había campos específicos de acción de los hombres y de las mujeres pero desde el punto de vista organizativo y cosmogónico tenían que tener la misma relación ¿no? la misma importancia ¿podemos ver el sello nuevamente? claro pero sin la descripción y primero 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 en posición ese es ¿es algún registro en donde se encuentra el sello de acá? como yo insisto nada más dice el tiplano de México no dice donde se encuentra físicamente el sello me pareció demasiado complicado para hacer una simple máscara de Heka entonces por eso fue la búsqueda y finalmente es fácil encontrar los elementos simplemente es cuestión de girarlo bueno, si no hay más preguntas muchas gracias en la sucesión de símbolos de donde aparece la greca si se puede explicar la progresión desde la greca hasta el símbolo que tiene claro, si pueden poner el último para no ver toda la trans... todo el proceso ¿se acuerdan cuántos escalones tiene la greca? 5 1, 2, 3, 4, 5 y el gancho 50 y el 5 y ese es como un ablado, ¿no? ¿no es también? ¿las clotas? el libro, en el libro de Frank se describe como dos triángulos que describen el concepto del tiempo también por supuesto entonces no es más que simplemente la escalera cubre al gancho y entonces es como los cinco escalones pasan a ser los extremos del caracol y por supuesto la estrella ese sería el proceso y le das nuevamente hasta el final ven ustedes 1 5 ¿se acuerdan ustedes cómo están los glifos de Venus? 5 también 5 elementos ¿la greca tiene relación con Tessalcóa? ¿la chichalcóides? en este contexto por supuesto que sí ¿no? lo que estamos viendo es es el escudo ¿no? es el escudo de su vuelo pero tiene más lecturas Frank Gazzarato decía que el nombre los nombres de los dios tienen diferentes lecturas un símbolo también tiene diferentes lecturas ¿no? desde el punto de vista filosófico, cosmogónico, calendárico y desde el punto de vista cosmogónico que se le relaciona con Tessalcóa por supuesto desde el punto de vista cosmogónico tiene relación con los dos elementos contrarios que se unen para generar vida entonces las variantes de la Chichalconuki en Mitla también alusión al descenso de Tessalcóa yo creo que hay autores que mencionan por ejemplo Rafael Girard él decía lo que vemos en Mitla son relámpagos relámpagos lluvia porque son culturas agrícolas y él veía las grecas como relámpagos y veía la nube como todo el giro pero cuando yo hice el análisis de una greca y encontré elementos calendáricos supongo que las otras grecas también tienen en sí elementos calendáricos hay que buscarlos porque no es fácil encontrarlos ya he hecho el estudio de un par más y quieres mostrar todas las diapositivas para señalar una pásate donde están todas las grecas por favor una más esto uno cuando empieza a estudiar los módulos de esta greca en especial descubre que son módulos de 13 por 13 es decir, a diferencia del otro que son de 5 por 5 en este caso son de 13 por 3 pero hay algo interesante cuando uno empieza a decir bueno, son verticales y son horizontales no es cierto, no son verticales y no son horizontales hasta que uno las construye se da cuenta que son diagonales elementos diagonales eso me dice, pa caray entonces esto me está implicando que la lectura no necesariamente tiene que ser otra vez bidimensional tiene que ser tridimensional basado en unidades de 13 que obviamente el 13 pues como germen del calendario pues vamos a entender que podemos encontrar otro tipo de ciclos que no nos da la greca de 5 escalones nos puede dar ciclos no sé, supongo más de más allá del tonalpohali chupohali o incluso ciclos de 52 este 104 no sé, de Venus habrá que estudiar con más calma eso pero sí los elementos básicos de otras grecas también tienen que ver con los números importantes en su cosmovisión también nos preguntan que si estas grecas representan formas diversas de energía además de la del rayo bueno como mencioné el rayo pues es una explicación agraria de un arqueólogo de principios del siglo pasado y la verdad pues en aquella época pues es la manera como se explicaba el proceso cultural de Mesoamérica ¿no? culturas guerreras y culturas agrícolas y todos los símbolos se quedaban ahí yo creo que ya tenemos actualmente elementos más que ellos no tuvieron para encontrar significados más profundos un poco como lo que estamos viendo con el sello pero en las grecas estamos encontrando que son patrones calendárico astronómicos entonces hablarlo como energías yo creo que sería un tipo de lectura diferente a la calendárica ¿no? sería un tipo de lectura esotérica tal vez en ese aspecto yo no he profundizado mucho la parte de la cosmovisión es la que encuentro relación con los dioses pero en la parte calendárica obviamente tiene que ver con el tiempo y el espacio nos preguntan que si las grecas tienen que ver con los trece cielos sí, por supuesto porque cuando hice el estudio de las grecas descubrí que la proporción de las grecas es nueve por cinco y cuando ponemos dos grecas juntas son nueve y nueve que son supramundo inframundo y cuatro ciclos cuatro niveles intermedios esos cuatro niveles intermedios sumados a los superiores son trece cielos esta también es una teoría de López-Austin en donde dice que tiene que ser equilibrado y tiene que haber lo mismo arriba que lo mismo abajo no todas las fuentes dicen que son trece y nueve algunas dicen que son nueve y nueve entonces es cuestión simplemente de abrirse un poco pero simplemente a las nueve aumentan los cuatro primeros estratos que son los que se ven desde la tierra y obviamente pues que generan los trece cielos sí la greca tiene que ver con esa cosmovisión y también nos preguntan ¿cuántas variantes de grecas existen? bueno yo me he abierto todavía más allá de Mitla he encontrado que la clásica en diferentes lugares tiene de cinco a tres escalones o sea varían el tipo de escalones pero el dibujo es el mismo sin embargo las grecas como se generan en Mitla solamente hay otro lugar en donde hay grecas que difieren de las de Mitla y que no se parecen a las de ningún otro lugar estas se encuentran en Tutisla en el valle desgraciadamente la zona estuvo muy saqueada y ya no se encuentran los paneles los paneles completos se encuentran pedazos pedazos de las grecas y uno encuentra una greca en un pedazo de 20 por 30 centímetros entonces hay que reconstruir todos esos yo me diera tarea de reconstruir algunos de esos paneles en la exposición que se montó en Taxco entonces en esos paneles reconstruyo estos a partir de las unidades básicas pero los que se conocen en Mitla son 13 variantes y según los expertos en las casas particulares del pueblo hay 5 variantes más o sea que se puede llegar hasta 18 variantes nada más en Mitla nada más ahí aquí también preguntaban si que decía hay también evidencia de las grecas en los paneles en los textiles por ejemplo por año en todo no las grecas no nada más se encuentran en los textiles se encuentran muchas en los textiles curiosamente se encuentran como se han conservado pocos textiles la verdad originales por las condiciones hay pocos que se encuentran y tienen grecas sobre todo se ven en los diseños de grecas todavía en la pidaria maya es decir en los los ropajes de los altos dignatarios mayas se ven muchísimas grecas en los códices se ven los dioses y los personajes con grecas en los vestidos si hay muchísima greca todavía desde el punto de vista gráfico original si hay muchas grecas y donde curiosamente también he encontrado muchísimas grecas en textiles es en Perú hay una riqueza impresionante de grecas todavía que se conservan en textiles habrá que seguir la huella de la greca ya no nada más en Mesoamérica sino también en Sudamérica nos hacen la misma pregunta al respecto dice las grecas de aquí son similares a las de Perú si las has estudiado las grecas en Perú o en Agua no necesariamente no he podido moverme más allá simplemente en Miltla me ha ocupado totalmente el tiempo una variante me llevó alrededor de 5 años entonces estoy estudiando las demás variantes y yo creo que me será difícil ir hacia el sur pero para englobar el tema para verlo desde el punto de vista genérico si he volteado hacia Ecuador hacia Perú y me he dado cuenta que los principios básicos son los mismos solo que obviamente había que encontrar en qué lugares específicos se encuentran qué asociaciones relacionan con los soportes gráficos y bueno pues hacer el contraste pero no es un tema que es amplísimo no piensen en los que es que con un libro ya se saturó todo esto no cuenta muchísimo otra pregunta en relación a esto de la concepción son los misterios sexuales la regeneración del ser humano desde la visión de los mayas los misterios sexuales no sabría explicar algo sobre los misterios sexuales lo que si las fuentes que les comenté al final Lauretse Yurné López Austin comentan que si que efectivamente el ser humano la condición humana es la condición sexual cosa que no tienen las divinidades pero las divinidades participan de esta unión sexual y así es como lo vemos en los códices las esencias que se transmiten las esencias que se pierden los Nahuales cuando van a buscar las almas que van a estos lugares metafísicos buscan una parte del ser humano y esa parte del ser humano es el Tuna y el Tuna implica una parte importante y vital del ser humano que se puede perder eso es una cosa importante el Tuna se puede perder se puede recuperar y el ser humano puede seguir viviendo pero a mi no lo hace paso de vida pierde la calidad de vida según esto la visión de los Nahuales pero la sexualidad ellos explican la sexualidad de una manera muy especial es decir no la ven ni pecaminosa ni mucho menos es una parte germinativa de la vida aquí en la tierra pero ya hablar un poco de misterios yo no podría ir en ese sentido si bueno aprovechando que bombardeamos has encontrado algún pigmento porque no estaban así estaban cubiertas en estupo o en color ¿podrías encontrar algún parámetro de los colores? si esta es una interpretación que dice en el libro que se publicó porque las de Mitla las grecas son blancas y el fondo es rojo si vemos estos colores en su cosmovisión estamos viendo nuevamente los opuestos polares porque estamos viendo el blanco de los huesos del norte y el rojo del amanecer el lugar de la luz entonces volvemos a encontrar otra vez esta unión de opuestos polares nuevamente el blanco el lugar de los muertos del inframundo con el otro lugar y los paneles son rojos con las grecas blancas ha de haber sido impresionante haberlas visto en sus colores originales creo que es una reproducción pero este medio chafa pero este si es impresionante verlo con con los colores originales muchas gracias nuevamente muchas gracias gracias